¿Qué tal mi gente? Bueno, grave error de Guillermo de William con Kate Middleton y además desastrosa, diría yo, la política de comunicación del Reino Unido con respecto, bueno, la Casa Real con respecto a la prensa británica, ¿no? Creo que están intentando silenciar o opacar de algún modo a Kate Middleton porque evidentemente se acerca un divorcio y en vez de decirlo, la gente se... o sea, la Casa Real británica se piensa que la gente se va a olvidar de Kate, pero si no se están olvidando de Lady Di, que hace que no está entre nosotros, no sé si 20, 30 años, ¿cómo se van a olvidar de Kate Middleton hasta el día 25 de diciembre? Es verdad que hace varios meses, pero la gente no va a dejar de preguntar por ella ni de quererla, o sea, me parece absurdo. Es verdad que con el Rey Carlos III estuvo como 4 años para divorciarse cuando ya se tenía pactado y pensado, pero... y se podría repetir la historia, pero yo creo que estamos en otro momento de la historia y yo creo que ya hacer lo mismo me parecería absurdo que lleven como 5 años llevando una doble vida, Rose Hanbury en este caso con William. Vamos a ver en relación a esto qué novedades hay, mi gente. ¡Comenzamos! Lo dicho, se repite la historia. No sé si va a ser de la misma forma, pero sí que es cierto que hay un triángulo amoroso ahí, igual que lo hubo entre Lady Di, Camila Parker y el Rey Carlos III hoy en día. En este caso parece ser que todo indica que parecería igual. Oye, en aquel momento tachaban de loco a los periodistas como diciendo, oye, ¿pero qué estáis hablando, no? Y oye, al final se dio. Fue una princesa por otra, cambio y listo, ¿no? Y aquí pues puede ser un reemplazo total, ¿no? Es decir, que Rose Hanbury le pase por la derecha, en este caso, pues porque esté enamorado realmente William de Rose y no de Kate, ¿no? En fin, me parecería al final autoengañarse a ellos. Digo lo mismo que la reina Leticia y el rey Felipe. Engañando a nosotros, pues bueno, nos pueden querer engañar, pero yo me voy a dormir igual, estén ellos casados o no. Los que realmente se engañan son ellos, que son los que tienen que llevar una vida, digamos, de mentira, ¿no? Bueno, según Mujero y el fantasma de Rose Hanbury persigue a Kate Middleton, está Guillermo repitiendo los errores sentimentales de su padre. Bueno, nada fascinaría más a la audiencia global que la constatación de que los hijos también heredan los errores de su padre, cosa que convertiría a Lady Rose Hanbury, la supuesta amante de Guillermo, en una nueva Camila Parker Bowles. A ver, yo no creo que un hijo haga lo mismo que el padre. O sea, no tiene nada que ver. Si mi padre es infiel, yo tengo que ser infiel. No tiene nada que ver. O sea, esto es absurdo. Eso al final depende de la crianza. Es verdad que Guillermo y Harry han tenido una crianza un poco complicada por esa relación turbia que tuvieron sus padres con la separación, con el divorcio y con el fallecimiento. Evidentemente, pues no vivieron dentro de una familia idílica. Sí como reyes o príncipes y todo lo que queráis, pero realmente de puertas hacia adentro todos somos iguales ante la vida. Y si había discusión, había pelea, había mal rollo, ellos han crecido con eso. Y por eso hemos visto a un Harry que le pilló más pequeño, que pues bueno, siempre ha metido en muchos líos, temas de estupefacientes, temas de alcohol, adicciones y hemos visto a un Guillermo pues muy desestructurado para ciertas cosas. Para la monarquía, muy bien y todo lo que queráis, pero siempre con lío de faldas, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué dicen por aquí. ¿Por qué de repente todo el mundo publica noticias de Lady Rose Hambury? La pregunta era inevitable, dada la fantástica cantidad de contenido sobre la marquesa de John Mondeley que han inundado las redes durante toda la semana. Stephen Colbert, uno de los más famosos conductores de Lane Act Shows estadounidense, le dedicó un monólogo de humor, lo estuvimos viendo ayer en directo en InfoInfluencer, por si queréis seguirlo, en el que habló abiertamente de su supuesta relación con el príncipe Guillermo. Toda la reserva de discreción con la que operan los medios británicos al respecto de Hambury saltó en menos de cinco minutos por los aires. De nada sirve ya el control que las casas reales ejercen sobre los medios de comunicación para filtrar noticias incómodas. Los contenidos que circulan de manera global son absolutamente incontrolables. Así, lo que es de vital importancia para el establishment británico se convierte en una broma en la televisión estadounidense y más allá. O sea, fijaros que pasa igual que aquí, aquí en la propia Cataluña, se han mofado de... no hace falta ni salir del país, ¿eh? Se han mofado del rey Felipe, de la reina Leticia, siendo una especie de sketch de broma entre actores, como diciendo, ay, ay, que se van a enterar de esto, de los otros, los papeles. Bueno, venga, tenemos que ahora hacer como si estuviéramos bien, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Las parodias, ¿no? Que como se conocen. Bueno, de hecho, el caso de Lady Rose Hamburi vuelve una y otra vez a los medios por la sospecha de censura que lo rodea y que ahora lo vemos cada vez que surja una crisis de Kensington Palace se va a intentar romper. Bueno, el despertar viral de la figura de Lady Rose Hamburi tiene que ver, cómo no, con la desastrosa fotografía de Kate Middleton y sus hijos que Kensington Palace publicó el Día de la Madre. Evidentemente, tampoco está ayudando la política que tienen con respecto a la comunicación. Creo que ahí la Casa Real Británica está cometiendo errores de bulto y van unos detrás de otros, que lo más curioso es eso, ¿no? Que quieren intentar arreglarlo a marcha forzada y en menos de 24 horas sacamos otra foto y casi es aún peor que la anterior, ¿no? Bueno, se celebra el cuarto domingo de cuarentena en Reino Unido. La princesa de Gala aparece sin su anillo de casada, cosa que inmediatamente se interpretó como una crisis matrimonial grave. La hipótesis para este síntoma de ruptura solo podía ser una de las varias veces anunciada y jamás confirmada infidelidad de Guillermo con la marquesa de John Mondeley. Como veremos, Lady Rose Hamburi se ha convertido en la pesadilla recurrente de los futuros reyes empeñados en resolver su crisis de comunicación como se hacía el pasado siglo con el silencio. Los rumores de infidelidad con Lady Rose Hamburi no cesan. El 14 de febrero de 2023, los tabloides británicos que publicaron piezas sobre Lady Rose Hamburi lo hicieron desaparecer como por arte de magia. Bueno, hablaban de un posible romance entre el príncipe Guillermo y Rose Hamburi a raíz de una foto borrosa en la que se veía una pareja, supuestamente, los amantes cenando. O sea, ya no solo en la discoteca, ya no solo en la discoteca, que, bueno, se puede interpretar que igual con el sonido se acercan y hablan porque no se escucha bien, ¿no? Muy cerquita, él agarrándole del brazo y también se puede interpretar que hay algo más. Pero, bueno, tampoco es algo que se viera 100%. Pero es verdad que desde el año 2019 se está hablando de esta relación e incluso dicen que la hija pequeña de Rose Hamburi sería del príncipe William. O sea, ya sería descabellado, pero que tampoco es nada que no suceda en la vida real, ¿no? Bueno, no era la primera vez que el nombre de la marquesa de John Mondeley salía a relucir. En 2019 se señaló a Rose como supuesta amante del futuro rey justo cuando Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo, Louis. Es decir, coincidieron los dos prácticamente el hijo de Kate Middleton y William con la hija de Rose Hamburi, ¿no? De nuevo se blandeó una foto como prueba en la que se veía a Guillermo en actitud cómplice con la marquesa en una fiesta privada, lo que os había dicho antes. En realidad del matrimonio formado por los marqueses de John Mondeley y los príncipes de Gales eran amigos y vecinos pues sus propiedades colindaban en el condado de Norfolk, Houghton Hall, la imponente mansión al estilo Downton Abbey de los primeros está contigua en Amner Hall, la casa del estilo Georgiano donde se recuperó Kate. Bueno, la relación de amistad ha continuado pues el hijo mayor de Lady Ross fue uno de los pajes de la coronación del rey Carlos III. Ojito con esto. Pero bueno, eso no quita, ¿no? Que a lo mejor esté pasando algo internamente y ni siquiera la propia Kate se fie de la palabra de William y le diga, no, no, esos son rumores, esos son mentiras, ¿no? En fin, no sería la primera famosa en este caso que le sucede. Y de hecho estuvo en el balcón de Buckingham Palace haciendo bromas junto a Jorge, el heredero, esta entrañable amistad de las dos parejas. Sin embargo, no quiere decir nada que a mí la parva que el Bowles también estaba en el círculo de amistad de Carlos y Diana de Gales, un matrimonio de tres, como la añorada del Lady Di dijo en tantas ocasiones. Y es igual, ¿no? Oye, se repite la misma historia. ¿Por qué no al estar en el mismo círculo coincidían, se han enamorado, William y Rose, y al final pues reemplace una a la otra? Pues puede ser. Sería un error. Evidentemente, como aquí dice, sería repetir el mismo error que su padre porque si realmente, desde hace cinco años, viene enamorado de Rose Hamburie o incluso de antes, de haber tomado decisiones antes, y no de haber tenido, por ejemplo, al último hijo a Luis sin quererlo realmente, ¿no? Buscar. Bueno, Kate Middleton y Rose Hamburie se parecen físicamente el tremendo parecido entre Rose y Kate, amigas y tan aparentemente gemelas como las damas de la famosa y misteriosa pintura de 1600, de hecho, Mondeley Ladies, echa más leña al fuego de este rumor viral ya planetario, pero en vez de fulminarlo con una buena estrategia de comunicación, que es lo que yo digo, muchas veces, aunque se vaya a mentir y sea otra cosa lo que vayáis a decir, yo creo que por estrategia se pueden seguir ciertos cauces, ciertos caminos para que al menos, siempre y cuando no vaya a ser descubierto, siempre y cuando se haga bien, yo creo que se podía llevar un poco mejor la cosa, ¿no? Es como el rey Felipe y la reina Leticia, yo creo que deberían haber dicho algo sobre Jaime del Burgo, aunque sea mentira, desmentir a Jaime del Burgo, aunque realmente la reina Leticia haya estado con Jaime del Burgo, yo creo que el hecho de desmentirlo hubiera hecho que la popularidad de la reina siguiera en auge, ¿no? No todo lo contrario, que ha sido pisoteada en cuestión de días. Bueno, una de las escasísimas personas cercanas del entorno de los Windsor que han hablado sobre la hipotética relación extramatrimonial es Omid Scubi, autor de Engage, Inside the Royal Family and the Monarchy Fight for Survival y amigo personal del príncipe Harry Meghan Markle. Lo hizo precisamente en el año 2023 al hilo de la promoción de su libro en Entire in Mind Tonight por razones legales. No puedo hablar de muchísimos temas, he tenido mucho cuidado de no mencionar nada en relación a Guillermo Kate y su tropezo con Rose Hanbury, es decir, que él confirmó en su libro que ya hubo ese rumor, no era un rumor, sino que confirmó que era un tropiezo. En esta entrevista, no en el libro, en la entrevista, perdón, fue cuando confirmó diciendo el tropiezo con Rose Hanbury, o sea, está confirmando a alguien del entorno amigo de William que sí estuvo con ella, ¿no? Lo que sí pudo añadir y eso es lo realmente interesante es que Kessington Palace temía que una historia de este tipo hiciera daño y repalabra la reputación de Guillermo, de ahí que maximizaran las filtraciones al respecto de los duques de Sassés que entonces tramaban ya su vida a Estados Unidos para desviar la atención. Hubo cierta voluntad de arrojar a Harry a los leones para hacer que aquella historia desapareciera. Siempre, según la versión de Scooby, la aparición de esos rumores de infidelidad en 2019 hicieron que Guillermo y Kate fortalecieran su relación hasta el punto de comprometerse a formar un verdadero equipo con un compromiso de por vida. Hace algunos meses USU Weekly publicó que una fuente cercana a los príncipes de Gales lo describía como más en sintonía que nunca, felices de tenerse el uno al otro y comprometidos con poner a la familia por delante de todo en todo momento. Bueno, aquí termino resumiendo la política de comunicación de la Casa Real Británica es lamentable creo que no se está haciendo nada bien creo que se podían haber tomado decisiones sobre todo con Kate Middleton de ir informando de alguna manera y si en tal caso va a haber un divorcio pronto y está queriéndolo opacar y aprovechando un poco la coyuntura de que se ha operado con silenciarla de verdad la gente quiera que da igual que esté un año o dos años sin hablar de ella y luego haya un divorcio no va a ser menos escandaloso dentro de dos años el divorcio que ahora va a ser igual realmente es lo que digo Lady Di al final por más años que pasen la gente del Reino Unido la sigue queriendo incluso los más jóvenes cuando sus abuelos sus padres les rememoran o les dan esas vivencias que tienen de ella pues también se están haciendo eco de lo que había en el Reino Unido en fin mi gente muchos errores una monarquía que está también en mínimos como la de España y nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información de en vuestros comentarios un saludo